Hola, ¿cómo están? Continuamos con datos faltantes. En este caso vamos a ver imputaciones múltiples con el algoritmo de MICE. Estamos en esta etapa del tema datos faltantes con imputaciones múltiples. El algoritmo de MICE es una técnica de imputación. Su acrónimo significa Multivariate Imputation by Chained Equation y opera bajo el supuesto de que nuestros faltantes siguen un mecanismo MAR, es decir, son missing at a random y la ausencia de esos valores está relacionada con otras variables observadas y no con la variable que tienen los faltantes. Debemos verificar que la aplicación de MICE sea realizada en datos que tienen faltantes y que se detectó que fueron generados a través de un mecanismo MAR. El algoritmo de MICE tiene varios pasos. El proceso de Chained Equation se puede dividir en cuatro pasos generales. El primer paso es una imputación simple, donde yo a través de la imputación de la media, moda u otra imputación puntual, voy a ir rellenando todos los faltantes que tengo en mi conjunto de datos. El paso dos, la etapa de placeholders, se toma una de las variables X, se vuelve a poner la celda que teníamos como faltante en NA, y luego lo que se va a hacer en el paso siguiente es un modelado de esa variable. Es decir, imputo de manera puntual o una imputación simple todos los missing data que tengo. En el paso dos, elijo una de las variables que tenía presencia de faltante y la vuelvo a poner en un valor faltante. Y en el paso tres, modelo esa variable en base a otras. El paso cuatro va a ser imputar con el resultado de la predicción del modelo ajustado. Luego que se realiza la imputación en el paso cuatro, esa variable X ya va a quedar con su valor imputado y será usada para modelar las siguientes. Es decir, los pasos dos al cuatro se van a repetir una N cantidad de veces. Una vez que se procesan todas las variables con faltantes, se cumple lo que se llama un ciclo o una iteración del Chine Equation. Entonces, ese ciclo se va a poder repetir varias veces, y según la mayoría de los valores de bibliografía, ese valor puede estar entre diez o entre cinco y diez veces. Ahí ya hay una convergencia de los datos imputados. Entonces, no es necesario hacer demasiadas iteraciones, sobre todo también por el costo computacional que tiene, porque esto por cada iteración va a generar un dataset completo de datos que va a ir mejorando con las iteraciones, pero si el volumen de datos es muy grande, se vuelve un poco pesado ese procesamiento, o requiere mucho almacenamiento. Un ejemplo de MICE, podemos ver aquí, tenemos un conjunto inicial con presencia de faltantes, donde tenemos la variable edad, ingresos, género, tenemos datos de distintos tipos, con faltantes, en el primer paso hay una imputación puntual, donde se coloca o el promedio, o se escoge, en este caso hay una elección al azar, porque tengo una ocurrencia de cada etiqueta. Una vez que hacemos este primer paso, para llegar al paso de Placeholder, lo que tenemos es una especie de máscara donde sabemos en qué lugar hicimos el relleno. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el paso 2, es tomar una de las variables y volver a poner el valor NA, dejando completos los datos de imputación puntual, se va a la etapa de modelado en el paso 3, se ajusta un modelo para predecir esta variable edad, que es continua, entonces un modelo de regresión habrá que ajustar. Y se imputa en el cuarto paso, el valor. Luego vamos a seguir para el resto de las variables que tengamos. Entonces, se va a repetir el paso 2, poniendo en NA los ingresos, y modelando también con una regresión el valor del NA que tengo acá. Luego, imputo. Y paso al siguiente. Cuando complete el último paso, lo que voy a tener es un ciclo completo de imputación. Esto me va a dar como resultado un nuevo dataset, y lo que va a ocurrir es que se van a volver a repetir los pasos estos, 2, 3, 4, para realizar nuevas imputaciones en base a los valores que ya están modelados de esas variables. Es decir, que no solamente se va a considerar la primera imputación simple, es reemplazada en todas las iteraciones de un ciclo, perdón, en todos los pasos de un ciclo, por valores modelados. Entonces, va a haber una suerte de convergencia a los valores esperados de esas variables, a través de las distintas iteraciones que vayamos haciendo sobre los datos. Como les mencionaba recién, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un dataset por cada iteración que hagamos. Entonces, ese proceso se puede volver un poco costoso desde el punto de vista del almacenamiento, o hay que ver también qué cantidad de variables tengo que imputar. Las ventajas y desventajas de MICE. Como ventajas, reduce, más que no produce, es decir, reducimos el sesgo de la imputación puntual. Puede ser utilizado para cualquier tipo de análisis, esto no necesariamente está orientado a resolver problemas de, no sé, a imputaciones en casos de regresiones, o de clasificaciones, o de clustering. Yo puedo usarlo previamente para completar un dataset, independientemente del análisis que vaya a realizar. Es fácil de usar. Este algoritmo, si bien tiene, vamos a ver después en la práctica, hay muchas cuestiones a ajustar y a tunear del algoritmo, es relativamente simple de usar. La desventaja es que hay que pensar en que el modelo de imputación, en el modelo de imputación, además del modelo del análisis, cuando vamos a imputar un poco lo que les decía acá en el punto anterior de fácil de usar. Yo tengo que, en algunos casos, se resuelve de manera automática, según los tipos de variables que tengo, el paquete solo imputa, no sé, si tengo una variable continua, uso una regresión, si tengo una variable categórica, uso un árbol de decisiones. Puede ser costoso computacionalmente, por lo que les mencionaba previamente, y genera un dataset completo por cada iteración. Esto puede ser visto como una limitación si yo tengo un volumen muy grande de datos. Bueno, hasta acá estamos con el tema de Missing Data. Les dejo la bibliografía. Tanto en el libro de García Luengo como en el de Han, hay cosas de Missing Data, pero me interesa más que lean el paper este de Data Mining y el impacto de los Missing Data, que está bastante más completo, y hay otras bibliografías sugeridas. Acá tienen el trabajo sobre MICE, pueden leerlo de esta bibliografía de acá, de la cuarta cita que hay, y las demás lecturas recomendadas que les pueden aclarar algunos aspectos. Listo, muchas gracias, nos estamos viendo.